Horacio Pancheri insiste en el tema y vuelve a hablar sobre el físico de Samadhi Sendejas y dice que acaso ustedes nunca le dijeron feo o fea a alguien pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota el actor argentino sigue sintiendo que fue injusto como se le trató después de que Samadhi Sendejas lo exhibiera a través de redes sociales Horacio Pancheri habló sobre la polémica de la que fue protagonista en octubre del 2023 cuando la actriz mexicana Samadhi Sendejas lo exhibió por el mensaje que le envió a través de instagram en el que criticaba su físico llamando la fea el actor argentino quien dijo haberse sentido denigrado por los ataques que recibió en redes sociales se defendió argumentando que en el mensaje si se envió de su cuenta pero no habría sido él quien lo hizo recordemos que Samadhi no dudó en exponer el comentario que recibió por parte de Pancheri en privado a través de su instagram donde criticaba su físico y que dicho sea de paso ese mensaje no era enviado directamente para ella era para otra persona pero que sin querer llegó para ella obviamente de inmediato fanáticos y otros famosos no dudaron en defender a la actriz a ellos se sumó su hermano Adriano quien exigió una disculpa para su hermana en ese entonces Samadhi subió un vídeo en el que decía me estoy arreglando para sentirme más linda para sentirme un poco más bonita que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable hoy amanecí con un mensaje de Horacio Pancheri insultándome uso una palabra que jamás me atrevería a utilizar diciendo siendo que soy una mujer fea yo respeto su opinión sé que no me lo querías enviar a mí sé que se lo querías enviar a alguien más pero en este momento en el mundo con todo lo que está pasando qué tan positivo es compartir este tipo de cosas a pesar de que el actor ya en su momento se defendió y asegura ya pidió disculpas a samadhi sendejas el actor volvió a hablar del tema y de alguna manera insiste que él ha sido la víctima en todo este asunto asegurando lo siguiente ustedes nunca le dijeron a alguien que era feo o fea o un comentario un tercero de que esa persona es fea o feo no me digan que no o levante la mano que tiene la piedra que tiene la tira la primera persona que entonces no seamos hipócritas ni cínicos no fue una agresión personal ahora porque lo hizo público porque puso Horacio Pancheri me di nena yo no te conozco a ti vos no sabés quién soy yo no te conozco no te sigo no tenemos ningún tipo de relación no no te veo hace ocho años yo me estoy por casar tengo un hijo tengo una carrera construida hace diez años para que tú vengas a exhibir un mensaje que yo te dije dos horas antes que no había sido yo personalmente a ti que cada quien diga qué fue lo que pasó si se victimizó si quiso poner el nombre de ella a lo alto por lo que sea de defender a las mujeres no es una forma de defender porque vos estás diciendo no se dejen llamar así no se dejen maltratar por las personas cuando armaste armaste un lío tremendo y lo que devolviste en vez de amor fue agresiones hacia mi persona hacia mi familia hacia mi esposa ahora hacia mi sobrino un bebé de seis meses que sus fans que sus fans la estaban defendiendo ella atacándome a mí entonces dónde está tu mensaje de pro amor pro mujer generar más violencia tienes y yo te busqué yo te escribí a tu hermano le escribí que es el que te cuida las maletas y te lleva el maquillaje y no y no y el hermano en twitter me estoy soltando me estoy soltando el hermano en twitter que escribe tanto te costaba pedir una disculpa no sé ni cómo llamo el hermano en twitter escribió horas después o una de dos hermano o no llevas bien la carrera de tu hermana o estás mintiendo porque yo le escribí automáticamente a ella por whatsapp y la busqué por instagram y a ti también te busqué y no me contestaste y tengo todos los textos ah que tú trataste entonces yo traté de buscarla por todos lados y decirle oye pero por qué me haces público un mensaje que no era escrito ni para mí ni para ti por qué lo haces público por qué me denigrás por qué te metes con mi carrera y con mi nombre cuando no te conozco eso es peligro y se me cayeron marcas se me cayó carrera me apoyó el productor de ese momento porque me preguntó qué pasó y le conté la verdad me dijo tranquilo Horacio no hiciste nada malo te apoyo hace seis meses que yo no hago nada en redes sociales con marcas por eso ahora claro wow porque mi imagen está manchada porque le dije fea a una mujer según ella no se vale no y yo no puedo salir a hablar mal de ella porque primero no tengo nada que decir mal de ella acá lo comparto contigo porque en la intimidad esto lo va a escuchar mucha gente fue la verdad yo no voy a salir a hablar mal de ella una mujer tiene que salir a defenderme en todo caso para hablar mal de ella Isa por ejemplo Isa quería hablar le dije no te metas en problemas sí porque yo puedo hablar como mujer y decir cómo son las cosas le digo tú no te metas acá yo como hombre le tengo que hacer cargo de lo que pasó y pedirle una disculpa públicamente cosa que no tendría por qué hacerla porque yo no hice nada malo pero bueno si te afectó el comentario de fea y hiciste un gran revuelo vuelvo a pedirle disculpas cosa que no salió de mis dedos sí de mi red social no de mis dedos y en privado y a un tercero escrito porque sí que está fea a pesar de todo lo que ha dicho Horacio Pancheri la opinión pública no le favorece comentarios como pues no que le habían hackeado su teléfono a quien le interesa si Samadhi si es bonita o no además está hermosa en México se le terminó su carrera diría mi Wendy pobre perro ya mejor ni hubiera dicho nada ya ni nos acordábamos de eso ese güey trae la realidad bien alterada y se hunde y se hunde más porque sigues hablando del tema ahora la víctima eres tú soporta panzón y comentarios por el estilo son los que más se leen en redes sociales cuando él sigue insistiendo sobre este tema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!